Nos vamos hasta la ciudad del Alto, falta uno, uno de los miembros de esta peligrosa banda de los Cuevas Pinto en el Alto. El fin de semana la fosa anticrimen detuvo a César Cuevas, alias El Gallo. Uno de sus cómplices fue capturado cuando auxiliaba al herido y luego fallecido en la persecución policial. El delincuente fue interceptado cuando transitaba en el vehículo con el cual realizaron más de 14 robos. El sábado intervinieron la casa de Félix Quino, alias El Chiqui, en la zona Mercurio. El último integrante de la banda, que aún continúa prófugo, la concubina fue detenida. El sujeto que está ahora libre es Chiqui, este está armado, es peligroso. Por lo que pedimos a la población, la cooperación, para que nuestros organismos especializados puedan realizar un operativo y asegurar su presencia ante el juez para que determine su futuro. Dentro del caso de la banda de los hermanos Quino, existieron dos muertos. El 15 de marzo fue abatido Jonathan Morales, en otra persecución policial. En ese entonces, la madre de los dos delincuentes fue detenida y remitida a la cárcel de Obrajes con detección preventiva.